Bueno y nuestra nota intercultural nos lleva a conocer un horno de leña con 100 años de historia y que permite mantener una de las tradiciones en Babaoyo, provincia de los Ríos. Algunas generaciones de una misma familia elaboran el pan en este centenario artefacto para mantener ese sabor tan especial que gusta a propios y extraños. Veamos. Aquí, muy temprano por la mañana, el horno está encendido y el pan listo para ser cocido. Ha sido así por casi 100 años, como nos comentó Doña María. Su familia compró la panadería varias décadas atrás y desde entonces, sus generaciones han crecido con ese exquisito olor del pan hecho a leña. Mi familia, o sea, mi madre, que era la que más venía aquí a esta panadería. Bueno, recuerda que el antiguo dueño del Silvio Tobar hacía unos dulces, ricos y el famoso pan de agua, que es el tradicional de la panadería, que mantenemos hasta la cualidad. ¿Y la característica especial aquí es el horno? El horno, que es la arma leña, el único que hay aquí en Babaoyo. Y creo que a nivel provincial también, porque ya algunos ya no hay horno. Este es quizá uno de los pocos hornos a leña que existe en el país. Mantenerlo no es sencillo, según el hijo de Doña María. Él desde niño aprendió el oficio de sus padres y abuelos. La mayoría que viene gente por primera vez siempre pregunta cómo es el horno, le mostramos el horno cuando hay pan y todo, le mostramos con toda comodidad. Hay personas que vienen a los años, que han emigrado y vienen y piensan que ya había cerrado el horno y cuando se dan cuenta que siguen trabajando y que es chévere, que mantienen todo. Este horno de leña no se apaga nunca, permanece encendido las 24 horas del día y le da al pan ese sabor tan agradable. Aquí encuentran de las 7 de la mañana enrollado, y ahí 11 y media en moldes especiales. Y de ahí ya para partir de las 3 de la tarde, dulce, azucarada, palanguetita, briollos. Y los demás dulcecitos, orejas, pasteles, quesadillas, cake. Diariamente necesitan entre 30 o 40 rajas de leña para mantener el horno encendido. En un cilindro de leña es mucho más barato, pero en cambio por la tradición nos mantenemos nosotros siguiendo trabajando aquí con ese horno. La variedad de pan también es otro atractivo de la flor de canela, así fue nombrada la panadería. El pan de agua es uno de los más apetecidos. En la época de Navidad y fin de año, el trabajo aumenta, pero esto los une más, manteniendo la tradición que no es solo de una familia, sino más bien de toda una ciudad. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.